¿Qué es la Comunidad Nacional de Agricultura y Agricultura? Como investigador y instructor agrícola, ha impulsado y dirigido diversos seminarios de agricultura realizados en el centro y sur del país, así como ha enseñado a los agricultores que aprendan dónde deben estar las sus colmenas, cómo manipularlas, un buen manejo sanitario y productivo. También ha luchado por proteger la actividad agrícola y con una legislación que prohíbe a los coelicidas que actualmente están matando las abejas y dañando sus hábitos. Como parte de la CONAOC, ha buscado optimizar y avanzar en la consolidación de la Comunidad Agricultura y Agricultura de Chile, una plataforma de transformación social a través de la promoción y valoración de la sustentabilidad y el consumo responsable por una mirada de la economía solidaria y colaborativa. Gracias. 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 Gracias, doctora. Gracias. 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 Este interesante tema, muy difícil de enfrentar, pero hace años atrás era difícil. Ahora no es difícil. Ahora están las condiciones, está la conciencia, ha habido un cambio. Y la doctora decía que no hay evidencia, porque sin evidencia está. Lo que pasa es que la esconden. Esa es otra historia. Y tocó el tema de los políticos. Y no sé qué representa. A nosotros no lo representa, a mí no lo representa, pero sí representa a la industria, porque son ellos que le financian. Por lo tanto, está claro para dónde va el tema de cómo ha sido enfocado y cómo ha sido enfrentado. Y hay que usar estrategia y ser un poco más inteligente también. Yo llevo 35 años trabajando en La Abeja, de los cuales los primeros 10 años estuve trabajando como a mí me enseñaron, que era poniéndole productos químicos. Y llegó un momento, cuando apareció Arroa, en que nadie entendía nada. Y la formación que yo tengo, que no tiene nada que ver con el área agrícola, yo estudié licenciaturas matemáticas. Y me especialicé en la estadística, en el análisis estadístico, en la inferencia estadística, que sí sirve mucho, porque uno, a través del análisis, uno dice, no podemos pensar mirando hacia atrás. Sí, lo de atrás sirve para hacer una proyección de lo que puede volver a suceder estadísticamente. Y esas son cifras duras, pero nos gustan. Ese es el problema. Nos gustan. Pisan mucho escalón y afecta mucho el interés económico. ¿Y cómo lo hemos enfrentado nosotros? Después yo, 25 años trabajando de forma orgánica, empezando a investigar a un poco. Porque nadie financiaba una investigación en este sentido. Uno iba a Corfo y no. Y dice, pero yo ya tomé abejas con aceite esencial. Yo tengo un destilador, yo proceso, tengo pacto por hacer un vuelto orgánico, por producir los aceites y después aplicárselo a las abejas. Y resulta que a mí no se me muere. A todos se le morían dedos a mí. Pero no. Contero está loco. ¿Cómo se lo puede llegar a financiar un destilador si eso es mito? Yo seguí con un minuto adelante. Porque creo que los unos que salen adelante son los porfeados. Y cuando yo llegué a Chilón, me puse más porfeados. Porque conocí una cultura que enfrenta los problemas de una manera con tanta pasión, que es envidiable como lo hacen. Es decir, que parte de mi escuela tengo de distintos lados. Y lo que decía ella, por ejemplo, yo lo vivía en carne propia también. Como dirigente, éramos menos cargados. No sacaban la nube. Nadie nos invitaba. Éramos la piedra en el zapato. Y cuando yo fui a peguer, en esos años, a San, a Indá, a Monquiandá, por el tiempo. Que no era parte de eso. Que las políticas no estaban enfocadas en esa dirección. Y que yo tenía que adaptarme a las políticas. Y como me puse por feo, no. No fui por el otro lado. Y seguí mi trabajo de investigación. Seguí mi trabajo de investigación. Te quitan. Los resultados me dieron una razón en el tiempo. Y no ha sido fácil. Porque costear una investigación, un análisis cromatográfico, gaseoso, con aceite esencial, cuesta 5 dólares más IVA. Estamos hablando de 150 mil pesos. Donde uno tiene varios aceites, y todos los años tiene que ir haciendo un seguimiento, se necesita mucho dinero. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Yo tengo un centro de investigación y de capacitación en la comuna de Tormento. Donde tengo el triadero de Reina. Y ahí mismo tengo un centro de formación. Fue unos agricultores, van a ir a estudiar. Y me he dedicado a tomar muchos ingenieros agrónomos que estudiaron. No ya deformados con la larga. No. No están deformados para orientarlos hacia el tema que a mí me interesa. Y yo darles los temas de tesis. Y en esos temas de tesis, por ejemplo, hicimos seguimiento a la celulosa de San José de la Marquina. Hay dioxinas de miel. Hay, están ahí. Pero nadie quiere poner el cascado de la marquina. Lo estamos haciendo ahora. Y quizás pueden tener razón lo que pasa en San José de la Marquina, porque lo empezamos a hacer muy grande. Pero lo que tenía más cerca yo, que era la celulosa de Eritata, nosotros fuimos e hicimos mostreos antes de la instalación. Y ahora estamos haciendo la correlación con los resultados obtenidos ahora después de 10 años de funcionamiento de esta celulosa. Y las mieles están contenidas. Se encontraron metales pesados. Pero un análisis de eso es muy raro. Entonces, ¿cómo lo hicimos? A través de estos trabajos de tesis, las universidades financiaban hasta que se daban cuenta. Ese era el problema. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Igual como lo hace la fábrica de armamento. A uno le manda hacer una rata, a otro le manda hacer otro, y ellos van a hacer rata. Eso es lo mismo. Una estrategia que uno hacía en un análisis, otro hacía en otro, y después lo juntamos. A ver, ¿qué pasa? Y ahí tenemos una torta de químicos que están en miel y ponen presente hoy en día. Ahora, en este momento, las mieles que ustedes van a comprar están todas contaminadas. Dicen que el 90% de las mieles están contaminadas. Y un 20% adulterados. Entonces, es cosa que ustedes lo puedan comprobar. Ahora, fíjense la cifra que dio aquí. 64.000 toneladas. Son 64 millones de kilos. Dividido por 17 nos toca 3.7 kilos cada uno. Y como aquí no estamos en un país democrático, no todos tocamos el chat como siempre. Hay algunos que tocan el cine y otros tocan el cine. Entonces, esta información que está entregando la realidad es que yo le agradezco el trabajo que ella hizo. La felicito por el trabajo. Sé que va a ser fácil, pero realmente esto tiene que darse a conocer. Si le tiene que dar publicidad y nosotros con lo encargado, no esperemos que hoy en el del Mercurio hacer una entrevista aquí que no van a publicar esto. ¡Olvídense! De hecho, hoy día acabo de comprar las últimas noticias. Los siete mitos de la ciencia descubiertos por la ciencia. O desmitificados por la ciencia. No sé si lo vieron hoy. Un desastre. Mentira tras mentira. Es decir, ya tanta mentira que nos estamos convenciendo de nuestras propias mentiras. Entonces, ¿y las abejas? Nosotros las utilizamos como bioindicadores naturales. ¿Por qué? Porque no son corruptas. No se puede colmiar. Enchecan la realidad que está sucediendo. Entonces, y son actos. No crees que por ese lado tendría que ser. Lo trato de tomar por un motu, que si lo toman amargamente, mejor nos suicidamos. Vamos a anunciar su cuerpo. Yo creo que esta es una labor de todos nosotros. Es un boca a boca, padres e hijos. Porque esto del tema que tocó ellos de los insultores en los libros. Hay un trabajo que lo pueden buscar. Está en YouTube. Lo han bajado varias veces. Que se llama Hombres en peligro. ¿Alguien lo ha visto? Donde está sucediendo un proceso de feminización del hombre. producto de los plaguicidas. Y hay un marcador molecular que se llama, que es la distancia anoginital, que se está disminuyendo cada vez más. Y están haciendo niños con cloacas. Y esto no es de ahora. Estoy hablando de este trabajo que tiene más de 15 años, 20 años. Y tras eso tiene varios años más. Entonces, esto no es nuevo. Se le han echado tierra. Y nosotros votamos por lo que le echan tierra. Entonces somos parte de... Somos cómplices de todo esto. Y más cómplices son los que nos han adoptado. O que son mayoría y podrían sacar un presidente solo. El 60% lo vota. Entonces, ¿cómo vamos a lograr el cambio? Si esa mayoría es la que nosotros tenemos que atraer y hacer que estos cambios se produzcan, Bueno, me fui de la abeja, pero... Tiene mucha relación con lo que yo estoy diciendo. Y el tema de la abeja es trágico. Es trágico ver cómo de la noche a la mañana desaparecen. Uno hace todo sacrificio, charladarlas. Yo cada día me estoy yendo más al sur y ya estoy... Pues ahí, ¿qué me digo? Porque ni Chiloé se está salvando ahora. Porque ya autorizaron algunos cultivos Chiloé, a pesar de la posición musca. Están llenando de eucalipto Chiloé. Hay problemas de sequía en Chiloé. Una tierra que está rodeada de agua y tiene tremendo ruido y tiene problemas de sequía. Entonces, las políticas que se han implementado desde esta revolución verde, que necesitamos todos alimentos y que lo que hacen es deforestar para que en un modo cultivo. Y con recomendación de demostrar que hay que pecar este vicino porque esas son malezas y desaparece hasta la salsa, hasta el maqui. Y esto que está aquí, que está aquí de prueba, este es polen, producido por las abejas. Y hay más aquí, hay polen. Y la calidad de estas proteínas no tiene nada que ver con las proteínas animales. Entonces, nos han mentido durante mucho tiempo, por decirlo diplomáticamente. Y aceptamos eso. Y comemos y consumimos. Y aceptamos que porque tiene un supermercado, un araquel con un bonito envase, donde no informa lo que está adentro, lo compramos. Es decir, nosotros estamos financiando a nuestra mano. Y le estamos financiando a la industria que nos manda. Pero no se preocupen, porque esta linda después nos vende los remedios. Si le está faltando los pampas frutas, el pampas reguardo. ¡Nada más! Y con eso ya tienen el negocio completito. Porque ya tienen la pímica, tienen todo, sí. Tienen todo. ¿Por qué iban un santo y iban a manos de valles? Pero bueno, ahora los negocios. Entonces, las evidencias están. Pero el logro es tan grande. Y los políticos que supuestamente deben protegerlos y cuidarlos. No lo hacen. Se venden al sistema, se venden a alguien en el financiero. Así que no les quiero, no los quiero latiar más. Pero yo creo que esa es mi visión. Desde lejos fuera acá. Yo no quería ni la Santiago. No voy a Santiago. Y ahora voy, vengo y me voy. Porque me puedo convencer acá. Y me convencen. Y no es así. Así que le agradezco nuevamente la invitación. Y le agradezco a ustedes su asistencia. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias, Roberto. Aplausos. ¡Gracias!